Rrrra, falsa Bueno, y esto es para que lo goce la gente otra vez en San Diego Llegó fórmula esencial con mucho sabor y sentimiento Es que venimos de monte adentro Rrrrrico 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Más que empoderando a ti, te vengo a ser sabidurada. Y mira, venga, va a ser sabidurada. Y dice, calla, en el orgullo del monte, con sabor y sentimiento, oye, y misericordia. Más que empoderada. Más que empoderada. ¡Vaya! 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 ¡Sabroso! Y esto es salsa, esto es homemade music, lo que le llamamos hecho en casa. Simplemente. Bueno, como le dije, este momentito lo vamos a coger para ponerlos a gozar, con mucha salsa. Esto es original. Aquí venimos con la intención de que todo el mundo pase un rato chévere, que se lo gocen un montón y un millón, y seguimos con música. Gracias.